Música Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos de youtube Mirad lo veis, mirad esa imagen, porque quiero que la mireis, porque hoy os quiero enseñar que muchos me la habis pedido de productos naturales, como siempre hago, yo soy siempre de, siempre os pongo en mi canal lo que, las medicinas que te utilices, como yo sé que en todos sitios no se puede utilizar los productos que yo tengo porque me veis desde muchos países, que desde aquí os mando saludos, la gente de México, Argentina, Estados Unidos y demás países que bebéis y me preguntan, como les puedo dar aminoácidos y vitaminas naturales, mirad esto de aquí os voy a decir ahora unos cuantos alimentos fundamentales, obviamente siempre he dicho, yo utilizo siempre un poquito de vitamina pero siempre minerales, mirad lo veis, mis canarios aquí comen absolutamente todo, mirad, lo veis, mirad se están comiendo espinacas, eh, espinacas, que tiene hierro, fósforo y de todo ahora os voy a decir una serie de alimentos para los aminoácidos y las vitaminas por ejemplo, vitamina A, obedece una vitamina fundamental que es natural, por ejemplo, yo es que no lo compro ¿por qué? porque no me hace falta, pero mirad este de aquí, a ver si enfoca, ahí está pienso complementario para paro de jaula y parera, con aceite de hígado de bacalao el aceite de pescado es una de las cosas naturales mejores que hay para la canaricultura, eh y para todos los pájaros, se utiliza como complejo vitamínico, es más, desde hace 50 años para acá se le daban a los niños pequeños, eh, y se le puede a nuestras aves porque es fundamental le ponen fuerte, eh, así que si queréis podéis comprar aceite de hígado de bacalao y untarlo, por ejemplo, con la fase de cría, natural, eh, que lo tenéis que hacer otra cosa muy importante, la vitamina C, yo no tengo ni un pájaro resfriado, ni uno ¿por qué? y no le utilizo nada ni medicamento, todo natural ¿por qué? porque yo dos veces a la semana comen fruta y verdura, cualquiera o comen espinaca, o comen lo que sea, eh, brócoli, col ¿lo ves? ahora están comiéndose sus espinacas, una poca y mañana se las retiro, mirad ¿lo ves cómo se las están comiendo? y comen todo, absolutamente todo ¿qué hacemos? ¿qué es lo que es malo? el efecto doré pero ahora mismo lo que estamos es preparando, esto lo que no podemos ministrárselo es en la cría, que le añadiremos otras frutas y verduras distintas, ¿por qué? para que no coja colorante, pero ahora mirad las padres como las tengo, ustedes mirad como tengo el aviario, como lo tengo todo, los padres de bonito, ¿lo ves? mirad, ahí comiendo ¿lo ves? que se le ve que están activos, están comiendo por ahí, ¿lo ves? se ven todos con ya más fuertes, más de todo, con más fortalezas, los estamos preparando, mirad los machos como los están preparando, que es que están todos, están aquí los pájaros también, yo los tengo bien, vaya, ustedes hacen lo que queráis, eh, pero siempre, otra cosa muy importante, vitamina D, ¿qué es lo más natural vitamina D? sol, el sol, y otra cosa que es muy importante para naturalmente es la leche, ¿cómo le podemos añadir leche a los pájaros? leche en polvo, y mirad esto de aquí, aminoácidos, los aminoácidos son cadenas de proteínas, mirad esto lo que es, esto es más natural imposible, levadura de cerveza, mirad, ya os lo he mostrado dos o tres veces, mirad las proteínas que tiene, y esto es más natural imposible, estos son, a ver si lo puedo mostrar, que se enfoque bien, ahí está, proteínas, 51% de proteínas, y mirad lo que pone aquí, que es natural, que es que no es, levadura de cerveza, ¿lo ven? y aquí lo pone, harto contenido, proteínas y fuente de vitaminas, natural, levadura de cerveza, otra cosa que podéis echar a los canarios, yo obviamente no se lo he hecho porque yo tengo mi viscoso y de todo, pero el que no pueda tener viscoso con aminoácidos, levadura de cerveza, que es que no hace falta, otra cosa, mirad, la coliflor, que es muy buena, la biotina, ¿para qué va la biotina? para el plumaje, es muy buena la coliflor, es más, además no tiene efecto doré, esto de aquí se lo podemos añadir perfectamente, sin ningún problema durante la cría y todo, no da doré, tiene muchas vitaminas y es muy bueno, además una cosa que también lo, que vaya que no lo tengo aquí, los germen de trigo y el germen de soja, proteína pura, eso se lo podemos dar a los paros, que los pone fuerte para la cría natural, todo esto es forma natural, ¿eh? para que, y si tenéis alguna duda, ponedlo por aquí, por ejemplo, la zanahoria, que tiene muchos carotenos, tiene mucha vitamina B, la zanahoria, muy buena también, lo que hay que ponerle esos frutos durante todo el año, baño, sale, que es que no hace falta de tener todos los productos que yo tengo, por ejemplo, pero que, como siempre os digo, mira todo lo que tengo yo por ahí, esto por ahí, por ahí más cosas, por aquí más cosas, que no hace falta tener todo lo que yo tengo, que con cosas más naturales, pero aquí es lo que hago yo, yo soy un aviario deportivo, que voy a concurso, necesito tener, sacar máximo provecho de los paros, pero para tenerlos bien no hace falta tener lo que yo tengo, sino con cosas naturales, que es lo que hago yo, para no meterle tanto químico, alterno entre cosas naturales, como es, la zanahoria, la espinaca, mira, un poquito espinaca, como se pone, los paros están súper bien, mira cómo están, en forma, mira los machos como los tengo, de mosaico, están perfectos, están delgados, están experto, mira la ema como las tengo, gorditas, perfectas, yo siempre, lo que hago, lo subo, y cualquier duda, ponedlo aquí en los comentarios, y lo, y lo pondré, y espero que os sirva este vídeo, eh, que no hace falta gastaros en pastizas, levadura de cerveza, más natural, soja, aceite de bacalao, vitamina C, que le dé el sol natural, vitamina D, leche en polvo, se le puede mostrar la de estos, le ponen proteínas, se ponen muy, muy buenos, y no tienen problemas, gris natural, todo se puede conseguir naturalmente, pero lo que pasa es que a mí no me da tiempo, y por eso lo subo, y espero que os sirva este vídeo, y cualquier comentario, cualquier duda, ponedlo en los comentarios, así que os dejo, hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de los timbrados, hasta otro amigo de YouTube, adiós. Chau. Chau.